Buenas tardes, damos inicio al acto de suscripción del contrato de aporte financiero entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Desarrollo de Alemania, que destinará 20 millones de euros al proyecto de sostenibilidad financiera de las áreas protegidas del bioma amazónico norte. Hoy preside en el acto el señor Waldo Mendoza, Ministro de Economía y Finanzas, el señor Florian Teus, Jefe de la Sección de Cooperación al Desarrollo de la Embajada de Alemania, el señor Simon Erhard, Director de la Agencia Perú KFW y el señor Gabriel Quijandría, Ministro del Ambiente. Damos también la bienvenida a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio del Ambiente que hoy nos acompaña. A continuación tenemos las palabras del señor Waldo Mendoza. Muy buenas tardes, estimados señor Florian Teus, Jefe de la Sección de Cooperación al Desarrollo de la Embajada Alemana en el Perú, señor Simon Erhard, Director de la Agencia Perú del KFW, Gabriel Quijandría, Ministro del Ambiente, señor Pedro Gamboa, Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, funcionarios todos, bienvenidos. El Ministerio de Economía y Finanzas, en nombre del Gobierno peruano, les da la bienvenida a esta ceremonia de suscripción del Convenio de Aporte Financiero por un monto de 20 millones de euros que será destinado al proyecto de sostenibilidad financiera de las áreas protegidas del Bío Amazónico Norte por un periodo de cinco años. Debo remarcar el valioso apoyo de la cooperación alemana en esta área de protección del ambiente, pues como sabemos los bosques amazónicos tienen un gran valor para la captación de dióxido de carbono y por ello su conservación es importante en las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático. De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2014, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero proviene del sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, el cual incluye la deforestación y constituye el 45% del total de emisiones a nivel nacional. Por ello, el gasto público en áreas naturales protegidas que salvaguardan los bosques amazónicos en el Perú constituye una apuesta necesaria para la contención de la deforestación y de esta manera para la contribución peruana a la agenda climática, a la conservación de especies cuyo hábitat depende de la Amazonía y a la provisión de los múltiples servicios ecosistémicos que proveen los bosques. El contrato que se suscribe el día de hoy entre el Ministerio de Economía y Finanzas en representación del gobierno peruano y el KFB doble tiene como objetivo contribuir a la mejora de la protección de la diversidad biológica y del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en 10 áreas naturales protegidas de administración nacional y dos áreas de conservación regional, las cuales se encuentran ubicadas en los departamentos de Loreto y Ucayali y constituyen un corredor que abarca el 44% de la superficie total de áreas protegidas en toda la bioma amazónica. Para alcanzar los objetivos de esta donación, el MEF suscribirá convenios de apoyo presupuestario con CERNAMP y el GOR Loreto. Dichos convenios de apoyo presupuestario son mecanismos de incentivos que condicionarán la transferencia de recursos financieros a dichas entidades en función al cumplimiento de metas anuales de indicadores para dos intervenciones claves en la contención de la deforestación. A través de esta herramienta de incentivos en el marco del presupuesto por resultados, se buscará impulsar una programación de presupuesto oriental cierre de brechas de superficies atendidas y de las distintas amenazas que afectan sectores de los territorios de las áreas naturales protegidas. Por ello, me complace presentar el primer convenio de apoyo presupuestario enfocado en el sector ambiental que es firmado por el Estado peruano y que espero sea un precedente para seguir trabajando con la perspectiva que el gasto público en áreas naturales protegidas esté orientado al cierre de brechas, a la incorporación de tecnologías de apoyo a la vigilancia y control y una toma de decisiones para una gestión que se apoye en información objetiva objetiva y verificable. En nombre del gobierno peruano expresamos nuestro reconocimiento a la cooperación alemana y saludamos con beneplácito la suscripción de la firma de este contrato de aporte financiero que se traduce en recursos necesarios para financiar la apuesta país para seguir consolidando el sistema de áreas naturales protegidas por el Estado por su aporte al desarrollo social y a la agenda climática. Además, esta es una oportunidad para seguir consolidando las excelentes relaciones de nuestro país con el gobierno de Alemania a través del Banco KFW. Muchísimas gracias. Gracias, ministro Mendoza. Seguidamente, palabras del señor Florian Teus, jefe de la sección de cooperación al desarrollo de la Embajada de Alemania. Muy buenos días a todos. Estimado ministro de Economía y Finanzas, señor Valdo Mendoza Beillo. Estimado ministro de Ambiente, señor Gabriel Quijandría. Estimado Pedro Gamboa, jefe de CERNAMP y estimado Simon Erhard, director de la KFW en el Perú. Durante las negociaciones intercomendamentales entre Alemania y el Perú en octubre acordamos que el contrato para el programa de sostenibilidad de áreas naturales protegidas debería ser firmado este año si sea posible y hemos cumplido. La cooperación alemana valora y agradece la intensa colaboración y los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio del Ambiente y del Servicio Nacional de Areas Naturales protegidas por el Estado CERNAMP en la preparación de la primer programa de apoyo presupuestario relacionado al Sistema Nacional de las Areas Naturales Protegidas. Quiero destacar que el apoyo presupuestario basado en resultados representa un mecanismo innovador para contribuir a un financiamiento sostenible del sistema de áreas naturales protegidas. Conjuntamente se ha logrado concertar una propuesta robusta que mejorara de forma sustancial y sistemática la gestión de las áreas naturales protegidas. Con el programa se contribuirá a los esfuerzos del Perú para la protección de la biodiversidad mediante áreas protegidas con una gestión eficaz. Por lo tanto, me alegra que por parte del gobierno alemán podemos apoyar en este esfuerzo el día de hoy mediante la firma del contrato de aporte financiero entre el MEF y el KFW para la primera fase del programa de sostenibilidad financiera de las áreas protegidas del Perú. Una segunda fase de este programa ya está en planificación para el gobierno alemán. Estos programas son una pieza clave en nuestra cooperación oficial con el Perú en el marco de área prioritaria de cooperación, política ambiental, protección y uso sostenible de los recursos naturales. Por último, este compromiso muestra que el Perú evoluciona más y más en un socio central respecto a la lucha contra el cambio climático y pro el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias, señor Teus. A continuación, tenemos las palabras del señor Simón Herat, director de la Agencia Perú KFW. Muchas gracias. Estimado señor ministro Waldo Mendoza, estimado señor ministro Gabriel Quijandría, estimado señor Pedro Gambúa, estimado señor Florian Teos. Es una alegría estar aquí hoy para la firma de este contrato de aporte financiero para el proyecto de sostenibilidad financiera de las áreas protegidas del Perú. El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y un socio estratégico de la cooperación financiera alemana para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. La cooperación financiera alemana y CERNAMP hemos estado cooperando durante muchos años, un largo tiempo a través de diversos proyectos de cooperación para apoyar la conservación y la protección de las áreas naturales protegidas en el Perú. Sin embargo, la firma de este contrato hoy es un hito muy importante en esta larga cooperación con CERNAMP y con el Perú en general porque es la primera vez que firmamos un contrato a través del instrumento de apoyo presupuestario y en el marco del presupuesto por resultados. Este programa va a tener unos efectos muy importantes para la sostenibilidad a largo plazo de las áreas naturales protegidas. Sus objetivos son sobre todo mejorar la vigilancia y el control de las áreas naturales protegidas y crear mecanismos de participación para las comunidades para un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Este programa innovador también ha tenido un largo proceso de preparación muchos años y quiero agradecer explícitamente el esfuerzo y la dedicación de todos los actores involucrados, sobre todo los equipos del MEF y de CERNAMP para sacarlo adelante. Es un gran éxito. De parte del KFBW Banco de Desarrollo, nos es importante mantener el estrecho contacto también para posibles futuras oportunidades de nuevos programas a través de este instrumento del apoyo presupuestario. Sería muy interesante. Estamos seguros que esta firma del contrato hoy es sólo el primer paso para un nuevo camino hacia la sostenibilidad de las áreas naturales protegidas en el Perú, así como de las comunidades que tienen sus medios de vida basados en sus recursos. Por ahora les agradezco mucho la invitación y les deseo a todos una feliz Navidad y sobre todo mucha salud. Muchas gracias. Gracias señor Herar. Finalmente las palabras del señor Gabriel Quijandría, ministro del Ambiente. Muchas gracias. Gracias por la invitación para acompañarlos el día de hoy. Señor Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas. Señora Betty Sotelo, viceministra de Hacienda, amiga Betty, de muchas batallas. Señor Florian Zeus, jefe de la sección de Cooperación al Desarrollo de la Embajada de Alemania. Señor Simón Erhard, director de la Agencia Perú de KFW y señor colega Pedro Gamboa, jefe del CERNAMP. Para nosotros es un gran gusto estar el día de hoy en la conclusión de este proceso complejo, complejo como todos aquellos procesos que valen la pena, ¿no? En los cuales nos hemos ido acercando y hemos tenido discusiones profundas acerca de la utilización, como señalaba Simón, de un nuevo instrumento, una nueva forma de apoyar y de mantener este compromiso que Alemania ha tenido con el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas desde hace más de 30 años atrás, en que inició el proceso, digamos, de modernización o de gestión moderna del Sistema de Áreas Protegidas en el Perú, donde Alemania, como digo, ha sido un pilar fundamental en la construcción de esta capacidad. Y creo que este esfuerzo y este ponernos de acuerdo y este trabajar de manera conjunta, creo que ha valido la pena el esfuerzo, si me permiten, este, el comentario. O sea, todo lo que ha habido en la necesidad de alinear la visión, de alinear los resultados y la forma de llegar a ellos, creo que ha valido la pena en términos de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? En poder confirmar este interés de Alemania en seguir apoyando al Perú en asegurar que este activo, que son las áreas naturales protegidas, continúe generando beneficios. Y si estos 20 millones de euros eran importantes antes de la pandemia, en un escenario como el actual son absolutamente indispensables. Porque estamos frente a un escenario en el cual una parte de la generación de ingresos que era, las visitas que se recibían, por ejemplo, por turismo en las áreas protegidas se han perdido. Se están recuperando, se están empezando a recuperar a partir de la reactivación económica y del reinicio de ciertas actividades turísticas en áreas protegidas, pero eso va a tomar un tiempo. Creemos que este es un apoyo que va a resultar fundamental para poder pasar esta etapa y poder construir las bases de lo que será esto que ha estado, este concepto que ha estado en la discusión bilateral con Alemania y con otras fuentes de cooperación y con el MEF también durante mucho tiempo, el tema de la sostenibilidad financiera del sistema. O sea, ¿cómo hacemos para asegurar que esta inversión que se hace desde el país en términos de recursos propios, en términos de cooperación internacional, permita generar beneficios, permita aumentar los beneficios que se generan a partir de la decisión de orientar los recursos específicamente para el tema de la conservación de la diversidad biológica, para el tema de la gestión de áreas protegidas? Entendiendo que las áreas protegidas no son una tierra ociosa, no son un espacio que no produce, son un espacio que produce de otra manera, son un espacio que tiene ciertas condiciones pero que genera beneficios beneficios y no solamente en términos de servicios ecosistémicos, sino beneficios concretos, económicos, que se ven también en el bolsillo de las personas. El día de hoy, por ejemplo, el CERNAMP ha firmado un convenio de cooperación con la Ibérica, que muestra para el tema de abastecimiento de cacao sostenible para la producción de chocolates, lo cual muestra que ya el sector privado, el sector corporativo empieza a identificar que hay una ventaja en poder abastecerse, por ejemplo, de productos provenientes de áreas protegidas que tienen alguna característica que se empieza a acercar a las exigencias de los mercados, cada vez más exigentes respecto de la huella ecológica o la huella ambiental o la huella de carbono de su consumo. Entonces, creo que aquí hay el inicio de una alianza muy potente de trabajo entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía, a través del CERNAMP, con una agencia de cooperación que, como digo, ha apostado fuerte y lo sigue haciendo por la protección de nuestra diversidad biológica. Muchas gracias a todos los involucrados en esto. Muchas gracias al Ministerio de Economía por la velocidad de reacción para sacar esto del acongeladorita donde estaba y poder cerrarlo justo además, pues, un día antes de la noche buena. Gracias, de verdad. Gracias, Ministro Quijandría. Acto seguido, se procederá a la suscripción del contrato de aporte financiero entre el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú y el Banco de Desarrollo de Alemania. El señor Waldo Mendoza y el señor Simon Erhard proceden a la suscripción de este contrato de aporte financiero, el cual contribuirá con la mejora de la protección de la diversidad biológica y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de áreas protegidas del bioma amazónico norte de nuestro país. Ahora sí, invitamos al Ministro de Economía y Finanzas y al Director de la Agencia Perú-KFW Doble a ponerse de pie y acompañarnos en la primera foto oficial, por favor. El acto de suscripción del contrato de aporte financiero entre el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú y el Banco de Desarrollo de Alemania ha concluido. Agradecemos a todos su amable asistencia. Muchas gracias.